Este viernes se dará inicio al Grand Prix de Lima, en la Videna de San Luis. Nuestros atletas seguirán buscando ritmo de competencia que los acerque a la cita más importante de este año, Río 2016. Y así como unos buscan la marca que los lleve a competir en los Juegos Olímpicos, hay otros que han decidido no participar de la competencia porque quieren seguir concentrados en el sueño olímpico. Ese es el caso de Pavel Chihuahua, el huancain que participará en los 20 y 50 kilómetros de marcha atlética. Me ha gustado participar en este fin de semana en el Nacional y Grand Prix de Lima, pero vengo de dos competencias continuas, hace un par de semanas competí en Eslovaquia y la semana pasada en Ecuador. Bueno, me fue bastante bien en Eslovaquia, donde pude hacer la marca para los Juegos Olímpicos en la distancia de 50 kilómetros. Y bueno, como que el cuerpo está un poco cansado, pero ahora viene la preparación para el Mundial de Roma, que se va a realizar el 7 de mayo. Y por eso es que no se va a poder participar en este Nacional y Trips de Lima. Pavel sabe que el sacrificio vale la pena y espera seguir haciendo historia en el atletismo peruano, ya que en sus primeros Juegos Olímpicos buscará quedar dentro del top ten mundial y, ¿por qué no?, regalarle al Perú una medalla. Como todo deportista desea, anhela una medalla, pero nosotros más que nada estamos objetivos, nuestro objetivo es entrar entre los ocho mejores del mundo, y yo creo que con la preparación que vamos a tener, y acá a las Olimpiadas, yo creo que sí lo vamos a lograr. Y a pesar que aún faltan meses para el inicio de la carrera en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro, nuestro compatriota confía que el aliento del público peruano se hará sentir desde las tribunas. La marcha atlética siempre parte en el estadio y nos vamos a una ruta y finalizamos en el estadio. Yo creo que va a ser una experiencia muy bonita, ¿no?, muy bonita, y yo creo que hay gran cantidad de peruanos que también radican en Brasil, y yo creo que no nos vamos a sentir solos, sino animados con toda esa barra que nos van a alentar en ese día.